... ¿Todo puede convertirse en un instrumento? Sin duda, sin duda, depende con los ojos con los que se mire, pero con un poquito de imaginación, así, energía y buen rollo, todo es posible, todo es posible. ¿Cómo descubrís los sonidos? Pues a veces por casualidad, a veces buscándolos y otras veces porque nos los ofrecen, ¿no? Viene mucha gente que dice, oye, ¿habéis pensado en probar esto? Y decimos, sí, sí, ya lo habíamos pensado. Y luego, ¡qué buena idea, tío! Siempre para apropiarnosla. Cada vez hemos tenido una idea genial. Aparte también hay muchos niños, que los niños tienen muchísima imaginación y al tener muchos niños con los que nos rodeamos, ya sean familia o no, aportan mucho también. No es que digamos que hagan ellos los show, pero aportan mucho. También tenemos un proyecto educativo para niños de todas las edades que llevamos ya 10 años también con el proyecto educativo y nos mandan dibujos, nos mandan propuestas, nos mandan vídeos a los niños y eso, la verdad, es una gozada. Y sin duda son muy ingeniosos. Nosotros como público solo vemos el resultado final, pero ¿cuántas horas de trabajo hay detrás de esta producción? Bueno, pues hay trabajo, hay trabajo, hay cariño, hay dedicación, pero sobre todo yo destacaría eso, ¿no, Felipe? Al final es cariño, es dedicación y es disfrutar, ¿no? Cuando uno hace lo que le gusta, sí es verdad que se invierte muchas horas, se sincroniza mucho, te quitas de otras cosas, ¿no? Como la familia, las novias que no tenemos, pero sí, al final hay que dedicarle tiempo a lo que a uno le apasiona y a lo que a uno ama. ¿Qué es lo más sorprendente que se va a encontrar el público? Uf, es difícil destacar, esta te la dejo a ti, la difícil es para Felipe. Pues el público, sobre todo, se va a encontrar energía, una energía y un buen rollo. Nosotros hemos querido transmitir una fiesta, porque es nuestro 15 aniversario, son 15 años recopilando ritmo, recopilando instrumentos, recopilando muchas cosas y no es un recopilatorio, sino que hemos querido dar lo mejor de nosotros para hacer temas nuevos y que la gente vea un poquito más de nosotros y se divierta. Entonces, lo que se va a sorprender, no sé, habéis podido ver un poquito y botellas quizá a lo mejor en armonía, una bombona de butano, ya no puedo hacer más spoiler, que me están apuntando por detrás con la pistola. Por globalizar, lo que les va a sorprender creo que van a ser los objetos, los instrumentos, que son los verdaderos protagonistas, hemos querido que así sea, y hay un total de unos 300 instrumentos en escena y el planteamiento es que los objetos sorprendan a la gente y que acaben, como decía Felipe, haciéndoles bailar a todo el mundo, es nuestro objetivo. Si la gente se pone de pie y baila, va a ser, va a ser bueno. Nos fuimos contentos a dormir esa noche. ¿Qué aporta la música a la vida? ¡Qué pregunta! Esto está difícil, toma. Todo, la vida es música, la vida sin música, de primera se empezó como medio de comunicación, y más sobre todo, además, la percusión en sí, allá en la antigüedad, o sea, todo en esta vida tiene música, todos tenemos una banda sonora de nuestra vida, hay melodías que te transportan al pasado, te transportan hace 10 años. Hay estudios científicos, neurológicos y demás, que dicen que, por ejemplo, los enfermos de Alzheimer, ellos, aunque pierda la memoria, es muy fácil que escuchando música les lleve a algún lugar, o de alguna forma es muy fácil que un niño que no tiene desarrollado sus sentidos, pues que sea capaz de emocionarse y de aprender y de estructurar incluso su cerebro a través de la música, el universo, dicen que tiene un propio sonido, ¿no? Es decir, yo como músico, ¿qué voy a decir? Que todo es música. La vida es una banda sonora. ¿Las manos tiemblan un poco más el día del estreno? No, las manos no, tiene el cuerpo entero. No tiene por qué. Sí, sí, tiemblan un poco más, yo estoy nervioso, tengo que decirlo, estoy expectante, estoy con ganas de mostrar lo que hemos preparado con tanto cariño durante las últimas 6-7 semanas y pues siempre tienes esta, porque al fin y al cabo esto es un testeo, nunca sabes qué va a gustar, qué no va a gustar, si te van a tirar tomates o no, y entonces siempre hay nervios, ¿no? Uno quiere gustar y quiere que la gente se lo pase bien y esos nervios, yo creo que quien diga que no están, miente, o ni siente ni padece. Están, están. Estamos nerviosos, ¿no? Y para terminar, ¿con qué sensación nos gustaría que saliese el público? Que no parara de bailar, de tatarear, porque van a poder tatarear canciones... El objetivo es que se vayan un poquito más felices de lo que han venido. Y también quería destacar que en esta ocasión nos hemos propuesto y hemos conseguido, creo, mañana lo veremos, que la gente se relacione con nuestros instrumentos, es decir, todos y cada uno de los espectadores que vengan a ver a Tumpac, al nuevo Teatro Apolo, van a poder probar, tocar unos instrumentos, no uno, sino varios, todos. O sea, queremos que se relacionen, que digan, pero ¿cómo sonaba eso? Eso está trucado. No, vais a probarlo. Mucha interacción, para que haya realmente una verdadera relación, ¿no? Pues os deseamos toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A vosotras. Muchísimas gracias.